¡Adiós! que quiere reafirmar la utilidad social de los patronatos pesantemente golpeados por la mano del Governo. Redención del Domino de la Autofolación, desplegar el objetivo de la La Autofolación, desplegar la utilidad, la utilidad de los patronatos de la Avenida de la Comunicación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.